Rato agarrando B Mira pues, el vato está en la puta esquina Güey, 15 años jugando Bote y todavía hay vatos así, güey A ver, espérate, eh, ¿por qué se ve el juego así, güey? Soy yo Que no cargan las, este... No, o sea, medio rarito, ¿no? Sí, yo también lo veo raro, yo también lo veo raro Pero pues así está desde hace rato No, pero, o sea, tipo... O sea, tipo... O sea, se ve como que 480p, ¿no? Los personajes Sí, 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 yo también lo veo así ¿No lo has jugado? ¿No has jugado nada? Nada, ni una Tú ya, ¿verdad? Ah, yo tampoco, no Ah, chígate, mar, si lo juegas así, tío, estúpido Ya te vi Es que, güey, yo soy malo con el man Entonces tenía que practicar No me sirvió de nada, pero tenía que practicar Vamos a jugar, mira, vamos a ver, vamos a empezarle Vamos a empezar con Team Deathmatch Duelo por equipos Sí se ve raro el juego, no sé Lo siento como que se ve muy 480p Yo lo siento como los gráficos del 3, güey Pero a 720, guachas Ajá La música no está mal Yo la quité a la verga Bueno, güey Manche, Seaside, güey, Seaside, güey, no manches No mames, güey, se parece a la pincha Es más parecido, es algo, güey No manches, no Es donde tiene la pincha fuente en medio, güey Acuérdate, güey Ok, ¿Qué verga? ¿Por qué no veo mi personaje? Ah, ya es un FPS No, es que me pongo a saber mi personaje Porque Fortnite No, wey, no, 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 perate, perate, que pedo Amo God, wey, pero se siente raro el juego Si, yo también lo siento bien raro, wey Está bien raro, wey, por eso me acaban de matar Ok, esto estoy bien, ¿verdad? O sea, los abuelitos como tu vecino a los que agotan a tu puta madre Wey, hice una kill, wey Si, lo que yo acabo de hacer igual Digo, God, no es tan difícil La concha de tu madre No sé, lo siento raro Si, yo también, yo también, pero es normal, wey O sea, hace rato que lo jugué también, se siente rarito Como que no sé si los gráficos deberían ser así Algo estoy haciendo mal, siento Se cura con L1, si, ya sabía Ah, esa es mi habilidad, ok Ah, si te curas con L1, ah, es cierto Pensé que estaban apoyándote Pensé que era como un alt F4 y no lo iba a hacer, wey No, no, con L2 esa es una habilidad, wey A la verga Ah, mira, le pegas con tus puñitos Como los otros cotes Ah, la verga Si, gracias amigo, yo por eso no subí ¿Qué hubieras dicho? Digo, el vato lleva encerrado ya como media hora el cabrón Ah, la verga, ¿qué pedo me mató? Ah, otro vato Bueno, para la gente que no conozca a Cod Porque están retrasados y viven debajo de una piedra por los últimos 20 años Pero bueno, si no conoces Cod es suelo por equipo Si tienes que matar a 75 antes que los demás Bueno, 75 si ya no sé qué sea el límite en este Wey, es que, o sea, estos vatos parece que están jugando CSGO, wey Relájate, por favor Construye, perro Por tu puta madre Wey, sí dio risa Sí, pues por eso me ríe Este vato sigue acá arriba de con su concha, madre Sí, había Ay, voy de pendejo yo otra vez, o sea Qué malo, no sé malo, Chad ¡La concha de tu madre! ¡Wey! ¡Wey! ¡Me puedo operar! Ay, como los tiempos antes de Cod, wey Qué bonito Wey, cuando Dead se quería sacar su road to nuclear, wey Qué bonito Siento que, siento que tarda mucho en matar gente Sí, wey, aquí sí cuenta demasiado, demasiado Este, la parte donde disparas, wey Demasiado, wey ¿Ya viste, wey, que sacaron sus players de game? A la virgen O sea, ya no es Killcam Ah, no Bueno, pero no, la otra también tenían así Iba por bros y así No, wey Ok, bueno, esa fue nuestra primera partida Primeras impresiones, Roberto La neta, pues no es la primera Pero Está chido, wey Pero como tú, sí siento que los gráficos están un poquito bajos No sé por qué, pero ahorita me lo siento igual Bueno ¿Cuánta variedad hay? Me tenías que preguntar a mí también Amigo, Dead Este es que quería que acabaras tu aclaración Este, pero ahora sí Este, cuéntame ¿Tú qué opinas? Ah, no, pues sí, los gráficos Sí, wey, no es la mamada A la virgen Que llegó el Dead A la... Bueno Verga, ya no llegó el Dead Ah, bueno, era que era equipo, perdón No le vi el nombre, eso te arriba Ah, hijo de tu pinche madre Ah, wey, wey, ya soy nivel 2 Ah, wey, wey, ya soy nivel 5 Eh, pero tú jugaste ya No cuenta Nada más una partida, wey A la virgen Superman, wey ¿Vieron esa madre? ¿Quién? What the fuck? A ver Desarrollador de maldito puto juego de mierda ¿Por qué cuando le disparo a este kill de mierda? 50 balas en la cara ¿Por qué virgen sigue vivo, wey? Mira, como Rainbow Six Ya, cámara, nos faltan dos kills, wey Cámara Es que Bueno Obviamente yo la hice Y este verga, ¿qué hizo? Ah, mató a Roberto ¿Sabes qué me compré? Un Red Bull Preparado, no, no es cierto No, es que me compré pulparindos Ya ves que acá en Estados Unidos solamente hay tacos con tortilla dura Sí, con tostadas, sí, sí, sí Ajá, pues acá de repente llegaron pulparindos Tan pinche chicano que ni siquiera sabe cómo se dice tostada ¡Tortilla dura! ¡Da! NO, CHIERMO ¡Da! ¡Ay no! ¿Qué pedado, wey? ¡No, wey, no, wey! ¡No, weyé, no, wey, no! ¡Stop! ¡Echarles duro, wey, desee, chile huevos! ¡Ah! ¡A huevo, le voy a echar huevos! Sí, yo pienso que esa madre es de que... ¡Ah, mierda! ¿Cómo puedo cambiar de clase? No quiero esa puta q... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finch Ball folanidad, wey! ¡Mierda! ¿Cómo puedo cambiar de clase? ¡Ja, ja, 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 ja! No mames, era pues el pendejo Ve, te digo, ahí se puede sustar Lo siento raro el juego, no sé, el movimiento, todo Lo siento raro Este modo es un poco complicado, o sea, la gente campea mucho Y es como más competitivo Ay, fíjate que en el otro sí lo estábamos dominando En este va a estar bien, bueno A ver, vamos a usar aquí a la chinita Voy a usar al Negriwix No lo digas negro, por favor, eso sí está, color oscuro Al joven de tez oscura Afroamericano, con más bonito Al joven Rastafari, vaya Al puto negro La concha de tu puta madre Casi, casi te he vengado Pues esto es como normal, dominación o hardpoint Pero lo que hay que llevar es el robotcito, ¿no? ¿Según yo? ¿Cuál robotcito? ¿El tanque? Hay un robot que hay que llevar, güey, según yo, ¿o no? Ah, bueno, entonces estoy un pendejo, olvídalo Mira, pues El vato está en la puta esquina, güey Güey, 15 años jugando KOT y todavía hay vatos así, güey O sea, no entendí cómo, o sea, nada Es capturar los puntos, pero o sea, tienes 30 vidas entre todo el equipo, pues Es que vamos a capturar B primero A la vida No creo que tu plan iba bien Y morimos él y yo, güey, qué mamada Qué mamaste No mames Creo que mejor ejecutamos otros planes Con una estrategia diferente, güey Puta mierda, ¿por qué estoy solo? A la madre, si te puedes gilear mientras disparas, güey A la verga, güey Si descubres en otros putos momentos, cabrón Ah, qué rolón hecha Oye, Monkey, ¿te gusta BTS, güey? Roberto, ahorita es el momento de putas entrevistas a suscriptores O sea, también entren por los lados, güey No entres por los mismos lugares, cabrón No mames, güey Ya solamente queda una última vida La última vida, eh No mames, UAB, neta Cámara, déz, cámara Depende de ti Sí, pues sí, qué chingón A ti me fue por tu culpa, güey Tú tenías la vida de la victoria No sé, güey Los gráficos no es que no me convencen Sí, a mí tampoco Pero lo neta, o sea El gameplay no se me hace malo, güey No, el gameplay te lo deja Sí, güey, obvio Siento que sí puede estar un poquito balanceado Igual una que otra cosa van a estar rotos Sí, nomás hay que aprender a jugar Pero pues es como Es como todo, ¿no? Este, vas O sea, por eso es la beta Yo creo que por eso van a aprender a ver Qué pedo le suben, qué pedo le bajan Creo que también es el primer juego que dijeron Que iban a hacer, este Full en PC y no que lo iban a aportar, ¿no? O sea, no lo iban a pasar de Ya ves que, ok Lo que hacen usualmente Güey, este vato, qué verga Usualmente lo que hacen con los juegos de COD Es que los Por así decirlo Los renderizan para que Quepan bien en archivos de PC, pues Y en este caso Este no Este sí Creo que contrataron una empresa Para que literalmente Lo diseñe en PC tal cual A la madre, neta O sea, que sí le van a meter huevos Pues para los de PC Ojalá O sea, ajá, ajá No nada más adaptarlo, ¿no? Por así decirlo Ajá, no nada más adaptarlo, eso A la madre, güey Qué puta rata, cabrón ¿Por qué juegan así de rata, güey? No, güey Es que la sensibilidad Obviamente es la sensibilidad Sí, ya vamos Ah, con razón Lo tengo en mediano La concha de tu madre Ay, 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 ay Ya, no, ya Con esto ya, güey Ya soy pro, güey Ya, ya regresó el DED Ya, todos Ya llegó el DED Tarararara Tararara Güey, ¿cuándo van a regresar Tus videos contando Tus historias de Uber Con COD de fondo, güey? ¿Por qué, güey? A mí me gustaban Con el Advance de fondo Pues ya no trabajo en Uber Así que se me acabaron Las putas historias Si entiendes eso, ¿no? Pues no sé, güey A lo mejor una que te dio por ahí Ah, la verga Ese carnal es buena Güey, güey, carry, carry, carry No, güey No, güey O sea ¿Cómo me vas a spawnear ahí? Acabo de aparecer yo ahí, cabrón Hace a la verga, puto Pues si todos campean Pues ya a la verga, ¿no? No, güey No, el chile eso no está bien Ah, viene, viene, viene No sé qué hace esto Ah, no quiere hacer radiactivo, güey Y pues bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si no les gustó Dejen su dislike No hay pedo, no hay pedo Ya no me aguito Si no les gusta el video Pues dejen su dislike ¿Qué pedo? No, no me aguito Pero si sí les gustó Dejen su like Compártanlo y suscríbanse Para más contenido así También les acuerdo Que hago directos por Twitch Twitch.tv barra el Síganme en Twitter En Facebook Y en todas mis redes sociales Abajo en la descripción Tienes el link de todo Para que me sigas Y pues no te pierdas nada Por así decirlo Aquí entre tú y yo En exclusiva Porque esta semana Estaré haciendo algo Muy, muy chingón Si me sigues en Twitter Y en Twitch Te vas a enterar Pero bueno Que tengas muy bonito día, noche Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Bye, bye